Música Esta tarde tenemos con nosotras al compañero Martín, excombatiente de la FARC, que nos viene a contar, entre otras cosas, lo que sucede por Colombia, este territorio que está integrado en ese continente mal llamado americano, que tiene una historia bastante peculiar. Y en el territorio en el cual, desde que se conoce como Colombia, como Estado colombiano, han sucedido muchísimas cosas en las últimas décadas, entre otras, pues hay una especie de pugna entre el pueblo y lo que podríamos denominar el poder. En algunas ocasiones se nos ocurre la palabra el sistema. Bueno, él nos contará una serie de cosas relacionadas con lo que se conoce como el proceso de paz, a raíz de unos acuerdos sobre el papel. Él nos contará los detalles de cómo se han traducido estos acuerdos, a los que se llegó en unas negociaciones en La Habana, de unos años a esta parte. Luego también nos contará la situación de algunos compañeros de esta organización, que están siendo represaliados y detenidas, ¿no? Extradiciones, bueno, toda una serie de cuestiones bastante singulares dentro de lo que es la historia del Estado de Colombia y del pueblo de Colombia, pues cuando él nos explique probablemente nos quedará más claro que forman parte de algo que hace tiempo que acontece. Y nada, sin más, que teníamos la ocasión de tenerlo por aquí, y como nos gusta conocer la información de primera mano, porque normalmente lo que sucede cuando nos informamos a través de los medios de comunicación, pues es que la información nos llega sesgada, incluso manipulada, tergiversada. Entonces, qué mejor que una persona que nos pueda explicar de primera mano todo esto. Y así que le paso la palabra y luego charlamos entre todas. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Antes que nada, un agradecimiento por la invitación, por la insistencia a este evento y por la atención prestada. Yo me encuentro ahorita en Europa realizando una tarea de pedagogía alrededor del tema de los acuerdos de paz, que vienen viviendo un momento muy crítico por la captura de algunos comandantes nuestros y por la no implementación de lo que se acordó en la mesa de La Habana. Mi nombre artístico es Martín Batalla. Yo soy un, digamos, un joven de ciudad, ¿sí? Nací en la ciudad de Manizales, pero crecí en la ciudad de Medellín. Donde, inicialmente, pues, digamos, me tocó vivir un contexto muy violento. Cuando estaba pequeño alrededor del tema del narcotráfico, ¿cierto? De Pablo Escobar, de los carros bomba puestos en la ciudad de Medellín y de la guerra del narcotráfico contra las instituciones colombianas. Posteriormente, entro a ser parte de procesos artísticos y culturales, ¿sí? En lo que es la cultura hip-hop. Teníamos escuelas populares de hip-hop en las comunas de Medellín y ahí también me tocó, digamos, vivir o ser testigo de lo que es una represión política, ¿cierto? Pero con el elemento artístico y cultural de por medio, ¿sí? O sea, ahí en esas comunas, la gente de las comunas desarrollaba procesos artísticos y culturales de resistencia pacífica, ¿sí? En contra de la guerra, por el cambio social, pero reitero, pues, una resistencia pacífica a través del arte y la cultura. Ahí me tocó, cuando llegó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, muchos de esos jóvenes que realizaban procesos artísticos y culturales fueron asesinados en las comunas de Medellín otros fueron desplazados y casi que esos procesos culturales, artísticos, lo que quedó fue la gente que se quedó callada, ¿cierto? O que de alguna manera, pues, se plegó a lo que le orientaban los grupos paramilitares en estos barrios. Luego puedo entrar a la universidad, posibilidad que no tienen, pues, la gran mayoría de jóvenes en Colombia y allí conozco lo que es la lucha estudiantil, ¿cierto? Por supuesto, también pacífica, ¿sí? Donde movimientos estudiantiles, organizaciones estudiantiles queríamos hacer cosas por el país. Y entonces nos movilizábamos alrededor del tema del acuerdo humanitario, ¿sí? Que fue una bandera mucho tiempo en Colombia, digamos, como para ponerle un punto de quiebre a la confrontación y establecer mecanismos de diálogo. Una movilización muy intensa en contra del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, lo que se llamó el ALCA también, ¿sí? Que fue una lucha continental de los países latinoamericanos en contra de ese Tratado de Libre Comercio. Y me tocó vivir ese momento, digamos, de efervescencia del movimiento estudiantil entre los años, más o menos, 2005, reitero, estaba el gobierno de Uribe Vélez ahí. Ahí nuevamente me tocó ver cómo asesinaron compañeros estudiantes que hacían parte de organizaciones de defensoras de derechos humanos. El caso de Martín Hernández Gaviria, que me marcó muchísimo. De ahí yo, digamos, tomo el nombre de Martín Batalla, ¿sí? Que fue un compañero nuestro, ejemplar, disciplinado, que trabajaba alrededor del tema de la defensa de los derechos humanos y fue asesinado en el año 2007 por los paramilitares en el barrio de Castilla de Medellín, ¿sí? Somos víctima, 14 estudiantes de la Universidad de Antioquia de una captura masiva realizada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Reitero, no hacíamos parte de las FARC, no hacíamos parte del ELN, no hacíamos parte de ninguna organización armada y sin embargo, somos capturados 14 estudiantes sindicados de los delitos de rebelión, terrorismo agravado y hurto agravado que juntos sumaban 38 años de cárcel. Luego de pasar dos años en la prisión, el Estado colombiano es condenado por esa captura arbitraria por la ONU y por los otros organismos internacionales, nosotros quedamos en libertad, inocentes, pero ya en la cárcel me tocó, digamos, ver otra realidad, ¿sí? Y además que estaba sufriendo sobre mi vida el peso de la persecución del Estado y ya cosas que a lo mejor yo había leído en los libros que habían pasado en la etapa de la Unión Patriótica, ¿sí? Ya no solamente era historia sino que me estaba sucediendo. Antes de entrar a prisión fui mostrado por los medios de comunicación como si fuera el comandante de la FARC de Medellín, ¿sí? Y por supuesto eso, o sea, yo era un joven que mantenía los barrios haciendo hip-hop, haciendo, ¿sí? En barrios donde controlaban los grupos paramilitares, eso ocasionó que la familia mía fuera desplazada por los grupos paramilitares y que yo fuera perseguido y criminalizado de una manera, digamos, terrible. Yo conozco a la FARC estando en la cárcel. Yo había oído hablar de la FARC, nunca había tenido contactos con la FARC y conozco a la FARC cuando llegué al espacio o al pasillo de prisioneros políticos, ¿sí? Por supuesto por los delitos que tenía no podía llegar a otro espacio, ¿sí? O si no iba, corrí a riesgo mi vida si llegaba a un espacio donde están lo que nosotros llamamos, digamos, los presos sociales, ¿cierto? O a otro espacio porque hay espacios que controlan los grupos paramilitares. Entonces llegué al espacio de prisioneros políticos donde por supuesto había militancia de la FARC, había militancia del ELN, pero también había una población muy grande que no era militante de organizaciones armadas como lo era yo, ¿sí? Cuando llegué allá. Estudiantes, sindicalistas, profesores, obreros, ahí en ese pasillo de prisioneros políticos. Reitero, yo ahí conocí a la FARC, conocí el compromiso de la FARC por los cambios en el país, la disciplina de los guerrilleros, conocí otro mundo que había conocido quizás a través de los medios como cualquier joven en Colombia. Me encontré con una realidad completamente diferente y decidí ingresar a la FARC, pues por supuesto de ser víctima de un proceso de persecución bastante complejo. Yo salgo de la cárcel y me voy para la montaña y luego de 12 años en la montaña, ahorita en el marco del acuerdo de paz, salgo nuevamente de la ciudad a realizar pedagogía de paz alrededor de los acuerdos, ¿sí? Digamos que esa es la labor que he cumplido hasta el momento, he estado en Bogotá hablando en colegios, en universidades, con los jóvenes, con los niños, con los estudiantes, alrededor del tema del acuerdo de paz, del proceso de reconciliación en Colombia y de que en Colombia, bueno, busquemos la manera de superar una confrontación de más de 50 años, ¿sí? Y vamos al debate de las ideas, porque en Colombia lo que ha sucedido es eso, o sea, en Colombia, le decía a alguien con quien conversaba ahorita, lo que ha sucedido es que la oposición política no es vista como oposición política, sino que es vista como un enemigo al que hay que aniquilar, al que hay que matar, al que hay que encarcelar, ¿cierto? Y al que hay que desaparecer del mapa. Esa es la visión que existe en Colombia alrededor del tema de la oposición política. Hay ciudades en Colombia donde tú no puedes decir que eres comunista, o sea, no se te ocurra decir esa barbaridad, ¿sí? Porque corres el riesgo de que apenas salga a la calle, vas a ser asesinado por los grupos paramilitares, ¿sí? Entonces, esa es la realidad del pueblo colombiano. Nosotros, como organización, como partido, como FARC, luego de que vivimos un tiempo durante el gobierno de Uribe Vélez, donde el gobierno no dejó otra salida, sino que la confrontación. O sea, Uribe Vélez llegó al poder, ¿cierto? Llegó a la presidencia de la República con el discurso de déme en cuatro años y acabo con las FARC. Es decir, no había otra posibilidad. No había la opción de buscar unos diálogos, de buscar la solución política, que siempre ha sido nuestra bandera. Nosotros siempre hemos buscado la solución política que negociaba el conflicto y cuando no se ha podido es porque han llegado gobiernos como el de Uribe Vélez, ¿cierto? Que le ha cerrado la puerta a la salida del diálogo y que lo que le ha apostado es totalmente la guerra, ¿sí? Luego hay un periodo de... Bueno, él, recuerde, pidió cuatro años, sin embargo fue reelegido, se llevó ocho años y no fue capaz de derrotar a la insurgencia por la vía militar. De alguna manera hay un, digamos, un análisis dentro del sector del poder en Colombia y de lo que es el imperialismo que trabajan, pues, aunadamente de que, hombre, después de ese periodo de ocho años de confrontación donde la guerra llegó a un nivel que no se esperaba, después de diez mil millones de dólares invertidos en el plan patriota por los gringos, ¿sí? Del plan Colombia, de bombas, de helicópteros, de aviones dados por la inteligencia de los Estados Unidos al gobierno colombiano, también de alguna manera llegó a la conclusión de que no iba a derrotar la insurgencia por la vía militar, ¿sí? Y nosotros como organización, como partido, digamos, en la contraparte, hicimos un análisis en el sentido de que la organización, la FARC, una organización política alzada en armas que estaba luchando por tomar el poder en Colombia y que tampoco había perspectiva de tomar el poder por esa vía, ¿sí? O sea, nosotros fácilmente pudimos habernos quedado resistiendo otros 50 años, ¿sí? Pero perspectiva de avanzar hacia tomar espacios de poder y lograr el cambio en Colombia, eso estaba bastante lejos, ¿sí? Casi que el conflicto llegó a un punto, un nivel de confrontación muy alto, pero donde ninguna de las partes, ¿cierto?, avanzaba sobre la otra. Ellos no eran capaces de derrotarlo militarmente y nosotros en términos de lo que es la lucha armada políticamente tampoco estamos avanzando hacia lo que es nuestro objetivo fundamental como organización política, ¿sí? Y se da el contexto de los diálogos de La Habana. Por supuesto, en un contexto muy diferente al que existe ahora, ¿sí? Que en parte ese contexto latinoamericano ayudó mucho a que hubiera esa posibilidad de diálogo en Colombia. Hombre, estaba Chávez, estaba Lula, estaba Argentina, estaba Bolivia, ¿cierto? Es decir, había todo, digamos, como en algunos países de Latinoamérica unas fuerzas progresistas avanzando, logrando cambios importantes de otras maneras y además apostando en la paz de Colombia, ¿sí? Y entonces hay un contexto, digamos, que genera el que podamos llegar y sentarnos en la mesa de diálogos en La Habana. En La Habana estuvimos cuatro años en intensas discusiones y logramos un acuerdo que para nosotros significa, no es un acuerdo revolucionario, no es un acuerdo que transforme radicalmente la sociedad colombiana, pero para nosotros, si se implementa lo que se acordó, podemos solucionar las causas que generaron el conflicto en Colombia. Ya, o sea, para nosotros decir, no nos sigamos matando ya es, digamos, una ganancia grandísima para el pueblo colombiano, ¿sí? El acuerdo contempla, el acuerdo es muy integral, contempla el tema de la reforma rural integral, el tema de la propiedad, de la formalización de tierras para los campesinos, contempla el tema de las víctimas, el derecho de las víctimas, contempla el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito, contempla el tema de la jurisdicción especial para la paz y el fin del conflicto, la amnistía, el indulto, es decir, es un acuerdo que es muy integral en sus temas que toca, ¿sí? Y que vuelvo y reitero, para nosotros era la posibilidad de avanzar hacia la lucha política, ¿sí? Hacia el debate de las ideas sin que las armas estén en medio de ese debate político, que es lo que ha sucedido en Colombia. Hombre, en Colombia, ¿cuántos candidatos de izquierda no han asesinado que han tenido opción de llegar a la presidencia de Colombia? O sea, empecemos con Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Líder del pueblo. Sigamos con gente de la Unión Patriótica, ¿sí? Ahí está Pardo Leal, está Bernardo Jaramillo Osa, sigamos con el M19, Carlos Pizarro León Gómez, o sea, una serie de candidatos desde otros espacios con opciones de poder real en Colombia que han sido asesinados. Ahorita está Petro, a Petro hace poco le hicieron un atentado en Bogotá, ¿sí? Ya con disparos de pistola a su carro. Es decir, hay una... Lo que yo reitero, el opositor político no es visto como opositor político, es visto como un enemigo, ¿sí? Para nosotros ese acuerdo contemplaba eso. Unos elementos muy, digamos, muy esenciales para poder salir de esa confrontación armada de más de 50 años, confrontación atizada por las élites de poder, porque finalmente en Colombia el guerrillero y el soldado hacen parte de la clase humilde y trabajadora, ¿sí? Hay casos en Colombia donde una mujer campesina tiene un hijo que es soldado y otro que es guerrillero, terminan matándose en la montaña, mientras que como yo siempre lo digo, los presidentes no mandan a sus hijos a prestar servicio militar, ¿sí? Es una... Digamos, hay sectores del poder que viven de eso, de atizar la guerra en Colombia y la paz ha sido la bandera del pueblo colombiano, ¿sí? Y queremos salir de esa confrontación. Ese acuerdo fue para eso, para abrir un poco la democracia, lograr cambios mínimos en las estructuras de detenencia de la tierra, del campo, lograr acuerdos mínimos alrededor de lo que es el tema de la verdad de lo que sucedió en Colombia, de la reconstrucción de la memoria del conflicto. Pero lo que hemos visto hasta ahora es que el Estado realmente lo ha asumido como un acuerdo para derrotar a la insurgencia. No fue capaz por la vía militar, ¿cierto? Entonces vamos a derrotarlos por la vía política, ¿sí? Y esa es la apuesta que están haciendo en estos momentos desde las élites del poder en Colombia. Y para nosotros es bastante triste mirar esto, ¿cierto? Porque nosotros decimos, hombre, una guerrilla tan grande hizo dejación de armas, le está apostando todo a la paz del país, a que nosotros podamos transitar por otro camino. Pero el gobierno mira esto como, bueno, vamos a derrotar a la FARC. Pero ese no es el problema fundamental de Colombia. O sea, hoy pueden derrotar a la FARC, pero si las causas que generaron el conflicto armado en Colombia siguen vigentes, seguro, seguro, la violencia se va a mantener en el tiempo. Pues a lo mejor va a surgir otro grupo armado que no se llame FARC, o si se llame FARC, no sé. Pero lo importante es solucionar las condiciones que generaron la confrontación armada en Colombia. El Estado le está, digamos, apostando a otra cosa. Y ya ahí entro, digamos, al tema de la implementación del acuerdo. Nosotros, como FARC y como partido político, le apostamos a la reincorporación colectiva de la guerrillerada en los territorios en los cuales siempre hemos estado. Y dentro del acuerdo que he establecido, nosotros nos concentramos en 27 zonas a nivel nacional, que son zonas rurales, donde nosotros siempre nos hemos movido, y donde la idea fundamental es que la guerrillerada se reincorpore a la vida social, política y económica del país, trabajando con los campesinos, desarrollando proyectos cooperativos, agrícolas, en fin, con los indígenas, con la gente que hay en el territorio, con la gente que siempre nosotros hemos andado. La reincorporación colectiva, ese es nuestro concepto, reincorporación colectiva, proyectos colectivos. Sin embargo, el Estado, por un lado, las tierras que se han pactado dentro del acuerdo para el desarrollo de estos proyectos no se han otorgado. Los dineros para el proceso de reincorporación no han llegado a los territorios. A nosotros nos está tocando trabajar casi que con esfuerzo propio. ¿Cierto? Inclusive hace poco, Noruega y Cuba, que son los garantes del acuerdo de paz y que han puesto dinero para el tema de la reincorporación, le exigieron explicaciones al gobierno colombiano de qué estaba pasando con la plata de la reincorporación de los guerrilleros. ¿Cierto? Porque esa plata se la han entregado al Estado colombiano y eso no se ha visto en los territorios en los cuales nosotros hemos estado concentrados y estamos desarrollando nuestro tema de reincorporación social, política y económica. Eso para mencionar, por ejemplo, el tema de la reincorporación, donde nos está tocando casi que solucionar con esfuerzo propio. Mencionemos, por ejemplo, el tema de los prisioneros, que es un tema para nosotros fundamental para avanzar en un proceso de cambio, de reconciliación en Colombia. Hace un año fue promulgada la ley de amnistía. ¿Sí? Después de lograr un acuerdo de paz, después de un debate intenso, hace un año se promulgó la ley de amnistía y nosotros lo que esperábamos era que más o menos en dos meses, por la demora, por la burocracia y todo este cuento, estuvieran nuestros prisioneros afuera. Pero no solo nuestros prisioneros, sino que dentro del acuerdo que yo he establecido, que toda persona que sea sindicada y pertenecerá a las FARC, aún sin serlo, lo cubre la ley de amnistía. Es decir, los campesinos que dentro del proceso judicial que les llevan dicen son de las FARC. Así no sean de las FARC, deben quedar en libertad, son prisioneros políticos. ¿Sí? Hace un año fue promulgada la ley de amnistía y nosotros como FARC, como FARC, teníamos un listado de más o menos 3.900 prisioneros en las cárceles de Colombia y hoy, después de un año, cuando nosotros esperábamos que ese, digamos, proceso surtiera más o menos el trámite de dos meses al máximo, hoy, después de un año, todavía tenemos 900 prisioneros políticos en las cárceles de Colombia. Es decir, y siempre lo reitero de esta manera y lo repito, somos el partido político legal ya, somos un partido político legal con 800 prisioneros en las cárceles del régimen. No hay una, digamos, o no he escuchado una experiencia similar en ese sentido. Un partido político legal con 800 prisioneros políticos en la cárcel. No ha sido posible lograr la libertad de estos prisioneros aun cuando aparecen en, o sea, son ratificados por el secretariado de nuestro Estado Mayor Central como militantes de FARC, el gobierno se niega a darle la militancia. O sea, ¿quién más que la FARC sabe quiénes son sus militantes? Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz dice que no son militantes de FARC y simplemente no quiere otorgarle la libertad. Realmente no es un asunto jurídico como sucede en muchos casos. Vemos el caso de Alsazu, de todo esto que se está viviendo acá. No son procesos jurídicos, son procesos políticos. Y eso es, digamos, la esencia de lo que hay que comprender. ¿Qué pasó con Simón Trinidad? Un luchador social, que además proviene de una familia muy adinerada, de la familia más adinerada del Caribe colombiano. Estudió en Harvard, fue banquero, digamos, con pensamiento de una línea progresista, democrática. se integró a la Unión Patriótica en la década de los 80 y vio cómo fueron asesinados los militantes de la Unión Patriótica, que eran sus amigos, sus compañeros de lucha. Un partido que fue barrido a tiros con más de 5 mil militantes asesinados por las fuerzas del Estado. Y finalmente decide irse para la montaña también cuando hay, cuando ve que no hay otra forma. Y en la montaña comienza a desarrollar un trabajo muy importante. Estuvo en la comisión temática de los diálogos del Caguán, que fueron los diálogos del 98 al 2002. Posteriormente se rompieron esos diálogos y es enviado al Ecuador. Y eso hay que recordarlo, fue enviado al Ecuador autorizado por el Estado Mayor Central para que realizara reuniones buscando un acuerdo humanitario en Colombia. Es decir, un canje de prisioneros. ¿Cierto? En ese entonces teníamos nosotros bastantes policías y militares bajo nuestro poder. Mucha gente no está en las cárceles. Y él viaja a Ecuador a eso, a buscar la manera de hombre, a buscar puntos de encuentro, de diálogo, de solucionar situaciones humanitarias que se hagan dentro del conflicto muy complejas. Y es capturado en Ecuador, enviado a Colombia y posteriormente extraditado a los Estados Unidos bajo los cargos de narcotráfico. Bueno, el primero fue, le leían el delito de secuestro de tres norteamericanos que fueron capturados por nosotros en las selvas de Colombia. Pero dio una defensa política y jurídica tan excelente que no fueron capaces de demostrarle eso y terminaron metiendo el delito de narcotráfico con versiones amañadas de gente supuestos desmovilizados de las FARC y terminan condenándolo a 60 años de prisión por el delito de narcotráfico. Camarada Simón Trinidad lleva ya más de 10 años prisionero en Estados Unidos en cartas que ha enviado al Estado Mayor Central de las FARC donde comenta las condiciones de reclusión en las que se encuentra. Es una vaina terrible. O sea, Simón Trinidad se encuentra con luz artificial las 24 horas del día para que no sepa si es día o si es de noche. Puede salir unos cuantos minutos un día a la semana a tomar en un cuadro que puede ser no sé seis baldosas de estas el sol. No le permiten estudiar el inglés para que no aprenda a comunicarse con otros prisioneros ni siquiera con los guardias ni con absolutamente nadie. No le permiten entrar libros. Una situación de incomunicación está en una de las prisiones de máxima seguridad más terribles de los Estados Unidos que es un búnker subterráneo donde hay yihadistas y bueno es decir unas condiciones muy complejas de reclusión y hay que entender que es un luchador social es un luchador político criminalizado perseguido y finalmente un trofeo de la oligarquía colombiana para el imperialismo o sea digamos la injerencia que ha tenido Estados Unidos en Colombia en el conflicto armado colombiano ha sido ha definido mucho recordemos la operación Lazo contra las repúblicas independientes de Marquetalia donde surgió la FAR ¿si? Operación Latin American Security Operation ¿si? 16 mil soldados contra 48 campesinos encabezados por Manuel Marulanda que finalmente dan lo mismo la historia de Colombia es así ellos pedían solución eran comunistas sí pero creían que podían luchar por sus ideales de otra manera y finalmente les ha arrojado un operativo de más de 16 mil militares a la zona agraria donde ellos estaban y finalmente lo que toman es la decisión de desplegarse por todo el territorio nacional en guerra de guerrillas para tomar el poder porque no había otra manera Simón Trinidad hablemos de Jesús Santrich ¿si? capturado hace 15 días no sé algo así yo llegué bueno curiosamente yo vengo a Europa a realizar una campaña sobre el tema de Simón Trinidad la libertad de Simón Trinidad para que realmente logremos avanzar en la construcción de paz en Colombia y dos días después de que estoy aquí me encuentro con que capturan al camarada Jesús Santrich que fue plenipotenciario en los diálogos de La Habana estuvo cuatro años trabajando intensamente en La Habana para sacar este acuerdo de paz adelante ¿si? un hombre que no descansaba leyendo los documentos yo me acuerdo cuando estuve en La Habana con él leyendo documentos sacando síntesis y armando para sacar la paz adelante ¿si? luego viaja a Colombia a hacerse cargo del tema de la implementación donde la verificación a la implementación de los acuerdos hace dejación de armas y ahorita es capturado por la fiscalía colombiana sindicado por los delitos de narcotráfico y con una orden de extradición por petición de la DEA de los Estados Unidos ¿si? entonces es una situación muy compleja porque nosotros como partido como fuerza insurgente le hemos apostado toda la construcción de la paz sabíamos que no iba a ser fácil ¿si? sabíamos que el estado colombiano tampoco iba a cumplir por voluntad propia nosotros según nuestra concepción más bien ese acuerdo debe lograr que el pueblo colombiano se movilice alrededor de las reivindicaciones que hay en ese acuerdo porque son tierras no es un tierras para nosotros son tierras para los campesinos ¿si? es el derecho de las víctimas es el derecho de las nuevas generaciones ¿si? entonces nosotros no esperamos que el estado cumpliera obviamente digamos sabíamos sabíamos que no iba a ser fácil sabíamos que iba a ser difícil pero ya ese nivel de dificultad tiene digamos también unos límites o sea cuando la gente que hizo dejación de armas ni siquiera tiene una seguridad jurídica de que no lo van a agarrar le van a extraditar entonces ya la cosa se pone muy muy compleja llamo más de 50 excombatientes asesinados desde que hicimos proceso de dejación de armas muchos de ellos prisioneros políticos que salieron de la cárcel entonces vemos como todo hay toda una estrategia desde sectores del poder que no le apuntan a la construcción de la paz sabemos que hay sectores de la oligarquía colombiana que por supuesto viven del narcotráfico viven de la guerra viven de los grupos paramilitares hay otros que le apuestan al acuerdo de paz pensando en sus intereses económicos ¿si? pero lo que si es claro es que hay todo un entramado una estrategia de lo que se puede llamar una derrota de la insurgencia por la vía política porque por la vía militar no no fue no fue posible ¿si? yo dejaría por ahí yo a mí lo que me gusta también es que sea más un conversatorio con preguntas porque entiendo el cerco informático que hay del cerco comunicacional de la desinformación y me gusta más bien que sean ustedes los que guíen los temas a tratar a partir de las dudas de las inquietudes de las preguntas de la necesidad de contextualizar y no que sea simplemente yo aquí exponiéndole a ustedes ¿si? si usted diría básicamente una pregunta que es ELN luego también un grupo maoísta también no me acuerdo el nombre si EPL y luego también hay un sector de las FARC que todavía está con el narcotráfico que dice que ellos siguen con su con su tráfico es un sector disidente de las FARC no sé si un grande o pequeño ¿no? entonces ¿cómo está esa situación ahora? ELN EPL y las FARC traficantes si digamos hay una una situación compleja todos los acuerdos de paz históricamente eso lo dicen los académicos en la universidad en los profesores todos los profesores de paz han tenido disidencias ¿si? es decir una parte del grupo que no acepta el acuerdo de paz o considera que no hay condiciones para entrar en una negociación de acuerdo y se aísla de la parte que se sienta en la mesa eso en el acuerdo de paz en Colombia reconocido por los académicos ha sido ínfimo con respecto a otros acuerdos de paz en el mundo ¿si? obviamente hubo una parte de las FARC ¿cierto? muy mínima que no representó casi que ni un frente nosotros teníamos más de 64 frentes de guerra en los territorios rurales y esta disidencia fue impulsada sobre todo por una parte de un frente el frente primero ¿si? que obviamente después de que fueron disidencias han ido reclutando jóvenes y actuando de otra manera yo comentaba por ejemplo ahorita lo que viene sucediendo con la disidencia con gente que no le apostó al acuerdo de paz esto hay que dejarlo claro nosotros como FARC no hemos dicho que el derecho a la resistencia de armas de los pueblos ya no existe y que se clausen nosotros como partido político y según las condiciones de Colombia decidimos no continuar con la lucha armada y avanzar de otra manera pero el problema con estos grupos como la disidencia es que vienen actuando de otra manera y me explico nosotros cuando estábamos en las FARC en las montañas al guerrillero no se le pagaba salario eso lo hacían los grupos paramilitares por ejemplo que a ti mensualmente no es que vea esto es lo que se le paga mensualmente eso no existía en las FARC ahorita los grupos disidentes vienen haciendo eso vienen motivando el reclutamiento de jóvenes ofreciéndole un millón y medio de pesos mensual dos millones de pesos mensuales y eso digamos ya muestra otro carácter nosotros teníamos prohibido operar más allá de las fronteras nacionales militarmente lo hacíamos políticamente pero militarmente nunca operamos más allá de las fronteras nacionales ahorita vemos lo que está sucediendo en Ecuador donde la disidencia captura tres periodistas ecuatorianos en territorio ecuatoriano posteriormente es un asesinado bueno todo esto con el ELN con el ELN siempre la bandera del ELN y de la FARC siempre ha sido la solución política y negociada vienen desarrollando diálogos diálogos con el gobierno lastimosamente el presidente Lenín ha dicho que no presta más el territorio ecuatoriano para los diálogos entre el ELN y el estado colombiano y eso implica también digamos una dificultad porque toca mover negociadores toca mover donde pero están sentados en la mesa de diálogo también buscando una solución política y negociada del conflicto armado en Colombia hay que entender que la firma del acuerdo de paz no es la paz y por eso nosotros no hablamos del tema hay mucha gente que habla del posconflicto no es que posconflicto todavía hay en Colombia y todavía hay muertos y hay persecución y hay gente en la cárcel simplemente en Colombia se logró un acuerdo que de implementarse porque eso es lo otro que hay que mirar de implementarse nosotros como FARC consideramos que se pueden solucionar las causas del conflicto armado ya toca el tema del narcotráfico tema de sustitución de cultivos ilícitos ahí está contemplado en el acuerdo pero si no se implementa pues es difícil y en Colombia el conflicto sigue ¿si? se llegó un acuerdo nosotros lo llamamos una época de posacuerdos pero por supuesto que para lograr la paz en Colombia hay que generar una serie de condiciones que dan mucho más allá de ese acuerdo tiene que haber por ejemplo nosotros lo hemos dicho un pacto social político con diversos sectores de la sociedad colombiana ¿quién ha atizado el paramilitarismo en Colombia? los latifundistas los ganaderos es decir un sector de la élite del poder que a lo mejor no estuvo ahí directamente dialogando en La Habana pero que por supuesto hay que lograr digamos un consenso alrededor de lo que puede ser una salida política y negociar el conflicto armado en Colombia ¿si? entonces lo que tú dices el acuerdo de paz no significa que se haya logrado la paz en Colombia queremos que se implemente porque consideramos que ahí está la solución de lo que puede ser el conflicto armado pero hay que hacerlo hay que hacerlo y hay que generar espacios de diálogo con las otras fuerzas insurgentes con la sociedad colombiana fíjense nosotros todos lo que insistimos para que en La Habana llegaran los grupos de víctimas las asociaciones de derechos humanos que se tocara el tema urbano y el estado siempre le cerró el espacio a eso ¿si? y cuando llegaron fue porque nosotros dimos la lucha para que llegaran las comunidades afrodescendientes que fueron víctimas del conflicto ¿si? es decir es mucho el tema de solucionar el conflicto en Colombia es mucho más más complejo de simplemente lograr un acuerdo de paz se trata de implementarlo y de lograr otros espacios de diálogo con las comunidades